¡Suscríbete! 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 Y Lina es quien les va a contar mucho mejor de esto que yo. Así que, te las presento a todos y muchas gracias por haberme. ¡No te desvíen! ¿Dónde vas? Bueno, yo también. Muchísimas gracias por venir a todos. ¿Ya probaron el colágeno? Me imagino que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, la luz de cognitiva es una nueva tendencia que viene Estados Unidos, Europa y es conectado del cuidado personal, el cuidado de estarse bien por dentro saludablemente y extender un poco más el paso del tiempo para las cirugías, por ejemplo, ¿no? Esa sería la idea. Y eso es la tendencia porque tiene que ver con un hábito de vida con un hábito de vida saludable donde uno tiene que tomar su sobre todos los días para regenerar el colágeno que se va perdiendo con el paso del tiempo y entonces la célula no va envejeciendo porque tiene dos poderosos antioxidantes que son resveratrolas y coenzima y esto hace que la célula no envejezca tan rápidamente por eso se llama como el cóctel de la juventud o la vida entonces la idea es tomar su sobre todos los días lo que hacemos es proveerle al cuerpo estos nutrientes que por el paso del tiempo vamos perdiendo para contribuirnos a la piel y los efectos son a las clases más, te digo, ¿eh? Yo no estoy en la clases más, te digo, ¿eh? Me encanta que podamos brillar, te lo probé Me gusta que la gente empiece a hablar de suave de su penetruces A la semana, finalmente se siente la piel mucho más suave como si te hubieses puesto crema ¿no? Esa es la prensa y después mejora el pelo muchísimo crece un montón el pelo más fuerte, más sano y nutre y mejora el aspecto de la piel de todo el cuerpo no solamente la cara sino todo el cuerpo entonces cuando uno se cuida para el Ignacio va a tener que un esteticista comer saludablemente y tomar globo es un conjunto de cosas que realmente hace que rejuvenezcas notablemente así que esta es la propuesta lo pueden conseguir en todas las farmacias en todo el país y quiero también agradecerles a mi papá, a mi mamá que es mi socia allá, se me maté la mano está la gente de la Obrería del Sur también está la gente de Tomelein una gente de colágeno así que trabajamos con ellos y actúa el equipo y la explique bien o falta más igual que si tienen dudas también pueden preguntar pero es tan largo el tema de los beneficios del colágeno que podemos estar hasta 11 de la noche eso es lo que pasa los beneficios es como bastante hasta las 10 hasta las 10 pero no sé si alguien quiere preguntar algo por ahí clarísimo lo dije ¿a qué edad es muy contentable? vos ya vos ahora ahora no, no, no tiene que ver con un estilo de vida viste por ahí las personas jóvenes 25 años tienen como mucha actividad las modelos las tendrían que tomar ya por prevención por este cuando tenés una actividad que tiene que ver con la belleza y con verse bien y demás es lo podés tomar como prevenciativamente como para poder retrasar un símbolo de envejecimiento pero también tiene que ver con esto que te digo con un hábito de vida saludable si estás muy estresada trabajas mucho estudiás no podés comer bien y demás podés tomarlo a partir de los 25 de años más allá que no necesites no tengas una ropa visible después obviamente les invitamos a que quedan que disfruten que disfruten en la noche hay también un trate para el lugar o para algo pero les quiero contar que no es solo para mis padres sino también para hombres porque todos los que cuidamos mi imagen hombres y mujeres podemos tomar el hombre eso es muy importante que hablarlo también sí absolutamente porque desde una de las beneficios es el pelo para los hombres inmediatamente le va el pelo también tiene otros beneficios como dolores articulares es mejor absolutamente todo un sistema también además la belleza es muy saludable me sentís con más pilas con la vida y la mente más lucida es lo único que se ve en la luna y la médica así que bueno ya la escucharon sin que no más que yo así que yo la voy a aplaudir la verdad a los chicos por bien y con el colegio a Matías González por supuesto que trabaja conmigo y te ayuda absolutamente en todo que se lo pese por él esta marca no se veía lo que es vaya que te adoro sabés que te adoro es muy finita absolutamente y a Sebastián mi novio que me acompaña de una manera increíble y hay que tener que hay que tener contacto así que fuerte abrazo para él y a mi mamá por supuesto tiene que estar para él un abrazo para ella que no se quita y la que tiene que estar y el hijo que es uno que es el hijo que no se quita la soledad es porque la madre está tan ocupada por la madre y si por ahora la discusión tiene la música tiene la comida tiene la comida tiene la trago para que la idea que festejemos que esto es un que es el programa y la señora ¡Gracias! ¡Gracias!